Y vámonos con más información, les comento que la agrupación RBD al parecer va a tener un documental a casi 5 años de haberse disuelto este grupo que dio la vuelta al mundo, bueno pues Pedro Damián ha hecho público que tiene aproximadamente 80 horas de material inédito en el cual vamos a ver si había rencillas, vamos a ver cómo eran los rituales antes de presentar un concierto, si había amistad entre los RBD, todo esto también con la intención de juntarlos para el 2014, al parecer en Brasil donde fueron todo un suceso, al parecer todos tienen sus agendas ocupadas, a Poncho no le interesa, a Christopher está metido en el cine, Maite acaba de retomar su vida, su carrera musical y entonces se uniría a otras agrupaciones pop que tienen su respectivo documental, como pasó con 9-7, con Siete Labios, también como pasó con Tingiriche, con La Misma Piedra, por citarles algunos grupos de pop que tienen su respectivo documental, porque hay otras agrupaciones que también lo tienen como Molotov o como también Café Tacuba, pero bueno pues vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado este documental y vamos a ver si sigue siendo de gran penetración y de gran atención esta agrupación que nació de una telenovela y que fue un grupo que no... Y ver dónde mete toda esa paja que tiene Pedro Damián ahí guardada, pues ya que arma el documental y a ver, todavía tiene su nicho.